Tus ojos con miel me tienen como un hot cake Quiero volverte a ver y volver a rozar tu piel Aún recuerdo la primera vez que te vi Te vi a los ojos y yo sentí que me perdí Ahora dime qué hago yo sin ti Si estamos hechos solamente para coincidir La verdad que no sé hasta dónde vamos a llegar Solo sé si no es contigo o no es con nadie más Si tú quieres mañana no podemos escapar a la maleta Nos vamos ya y no sabría cómo decirte que De ti me enamoré y me tienes a tus pies Y tal vez hoy te vea otra vez mi amor Y solo seamos tú y yo bailando hasta que salga el sol Tus ojos con miel me tienen como un hot cake Quiero volverte a ver y volver a rozar tu piel Tus ojos con miel me tienen como un hot cake Quiero volverte a ver y volver a rozar tu piel Me pierdo lentamente en tus sentidos al mirarte No encuentro otro lugar igual al que te puedas comparar Hagamos las maletas y viajemos directo a Marte Contigo siento que las horas se me pasan Al pensar que tú y yo solo los dos conectamos Juntitos para siempre en este amor Que cada vez te quiero más Es la verdad no hay nadie más Que me lleve de repente fuera de mi mente Y aparentemente complete mi ser Y logras que mi mundo se ponga al revés Tu flower to my hot cake Me haces bien, forever rest until the end Tus ojos con miel me tienen como un hot cake Como un hot cake Quiero volverte a ver y volver a rozar tu piel Tus ojos con miel me tienen como un hot cake Quiero volverte a ver y volver a rozar tu piel No, no No, 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 no Tu, 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 tu Yeah, yeah